Mi nombre es Ania Peralta Zapata y yo soy la delegada de la FLAMUR, Federación de Mujeres Latinoamericanas Rurales, y represento la provincia de Granma, en Bayama, al oriente de Cuba. En la noche del día lunes 22 del mes presente de julio, nos encontramos en una pequeña vigilia, miembros y representantes de FLAMUR, Partido Republicano de Cuba, Impacto Juvenil Republicano, Pastores por el Cambio, para orarle a Dios para la fortaleza de los familiares que hemos tenido una gran pérdida con nuestro hermano Osvaldo Payasa Ardiña. En el momento que nos encontramos velando, recibimos un mensaje de nuestra hermana Lourdes Jane, donde ella convocaba en representación de la FLAMUR a toda la FLAMUR de Cuba para que nos presentáramos en las emisoras de cada una de nuestras provincias para reclamar que públicamente se diera la noticia sobre quién era realmente nuestro hermano Payasa Ardiña. Inmediatamente tomamos la iniciativa de dirigirnos a la emisora de Radio Bayamo, CMKX, Cito en General García, aquí en esta ciudad de Bayamo. Se encontraba nuestro hermano Joandri Gutiérrez Varga, presidente de Impacto Juvenil Republicano en la provincia de Granma, Emiliano Saluciano González Olivera, presidente del Partido Republicano de Cuba aquí en esta provincia, nuestro hermano Roberto Alexander Rodríguez Cardona, miembro del Partido Republicano de Cuba, nuestra hermana Marely Fonseca Viltres, miembro de la FLAMUR en este municipio de Bayamo, y el joven Yudier Blanco Pacheco, representante también de Impacto Juvenil Republicano, y quien les habla, delegada de la FLAMUR, Agnia Peralta. Logramos llegar hasta la puerta del emisor de aquí, de Radio Bayamo, como ya dije, el lugar donde se encuentra, en General García. Ya estaba un fuerte operativo de la policía y de la policía política, de las patrullas de la seguridad del Estado, estaban parqueados al lado de la puerta, toqué, personalmente toqué fuertemente la puerta, la cual se encontraba con llave. Alguien abrió la cortina porque la puerta es de cristal, y los que estaban de fuera de la seguridad hicieron una seña que no abrieran la puerta. Inmediatamente se abalanzó contra nosotros. Agentes de la seguridad del Estado, conocidos por Julio César, se encontraba también André, Jorge Federón, conocido como jefe de la policía de aquí, de Bayamo, y todas las patrullas estaban parqueadas ahí mismo cerca, en la calle Sigredo. Empezaron a violentarse en contra nuestra y el agente de la seguridad del Estado le dijo a los policías que nos detuvieran. Empezamos a gritar, respeto para Payasa Ardiña, empezamos a gritar, abajo la dictadura, vivan los derechos humanos, y Yoandri Gutiérrez Vargas, los policías, lo cogieron muy fuertemente por el cuello, que se encuentra aún afectado en su voz y adolorida la garganta. De ahí a mí me dieron empujones y a la muchacha que andaba conmigo y a todos nos redujeron con violencia, a la obediencia, montándonos a patrulla y llevándonos a instrucción penal provincial, cito, en salida de la tuna aquí en esta ciudad de Bayamo. Después de ellos estar reunidos y decidir qué iban a hacer, yo fui trasladada junto con el hermano Roberto Rodríguez Cardona a 28 kilómetros alrededor donde queda el municipio de Cautocristo, la PNR de aquel lugar. Conocimos después al día siguiente que Yoandri fue dejado en instrucción penal provincial, sitio en carretera Villa La Tuna. El hermano Emiliano González Olivera fue llevado a la salida de Ciago de Cuba a la unidad de la PNR. Nuestra hermana Mareli Fonseca y el hermano Judier Blanco Pacheco fueron llevados a unos 20 kilómetros a la unidad del municipio de Guisa. Y allí estuvimos detenidos desde alrededor de las 10 de la noche, como ya expliqué, hasta el día siguiente en la mañana que fuimos puestos en libertad. Esto fue lo que aconteció desde la noche del lunes 22 hasta el día martes 23 en la mañana que fuimos puestos en libertad. Pedimos libertad para Cuba. Es necesario que todos nos unamos en este esfuerzo común para que exista en nuestro país una verdadera libertad y una verdadera democracia. Gracias a todos los que me escuchan, necesitamos, sigan con su maravilloso apoyo porque somos todos hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.